El hasta hace unos días miembro del Partido Popular de Huelva, Guillermo García Longoria, ya tiene a Cómodo. Todo apunta, según han señalado Fuentes Olventes, que será fichado por Ciudadanos para su candidatura en la capital onubense de cara a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. El exsecretario general del Partido Popular irá entre los primeros lugares de la lista naranja, pero no será el número uno, ya que como fue anunciado la pasada semana, ese puesto la ocupará Néstor Santos. ¡Gracias!